Una economía avanzada como la española necesita que el sistema financiero y el mundo de las fianzas en general funcionen adecuadamente. Y para ello es absolutamente necesario que la sociedad en su conjunto y que la economía tengan confianza en los actores y protagonistas de este mundo financiero. Sin ellos la economía nunca podrá funcionar.